Música Feliz mañana Chicago, que alegría verlos. Ya les tengo un segmento dedicado a nuestras queridísimas mascotas con el Dr. Ernesto Pérez de Animal Hospital en Route 66. ¿Cómo está doctor? Muy bien, gracias hoy. Bueno doctor, hoy quiero hablar de cómo podemos detectar si nuestra mascota está teniendo algún problema con esto del cáncer. Lo más importante es traerlo para una consulta. Lo puedo revisar completamente en la consulta. Lo más importante también es avisar al doctor que hay una bolita o una cosita que no estaba ahí antes y puedo estudiar lo que es. Muchas veces es una bolita de grasa que es venino. Hay otras bolitas que le puedo tomar allí en la consulta. Le puedo tomar una muestra de células para ver si es canceroso. Y bueno, y si ve que son células cancerosas, ¿qué se puede hacer? Lo más importante es quitarlo, quitarle la bolita y entonces mandarlo para un biopsia para saber qué tipo de cáncer es y cuál es la recomendación. En la mayoría de los casos, nada más quitándoselo, ya se curó. Pero si es maligno, es mandarlo con un especialista. O sea, tenemos opciones. ¿Y existe la quimioterapia y la radiación para los animales? Sí, claro que sí. ¿Y es efectivo? Muy efectivo como los humanos. Y bueno, ¿es muy costosa también doctor? No, relativamente no. Por lo bueno que está haciéndole a tu mascota, le va a dar más vida, más calidad de vida. Y no, puede decir, depende en qué tipo de cáncer es, te van a recomendar ciertas sesiones. Y no es muy caro. Pero nosotros podemos encontrar esas peloticas, a lo mejor haciéndole un masaje más completo al perro, como le hacemos a los niños chiquitos, ¿no? Que siempre los estamos cuidando. Sí, sí, es parte para mí. Cuando la gente va a traerlo para una consulta, siempre les recomiendo que carícialo, revísalo. A la misma vez cuando estás cariciándolo, te vas fijando si hay algo que no estaba ahí antes. Porque cuando yo lo estoy, estoy examinando. A veces yo no los puedo encontrar porque tienen mucho cabellito. Y les pregunto al cliente, siempre cuando, oye, ¿no te has fijado una bolita que no está bien? Oh, sí, cierto, tiene una en la axila aquí debajo del gordito ahí. Entonces, me ayuda a facilitar encontrarlo. Y bueno, si el animal tiene una pelotica y nosotros vemos, no lo hemos llevado al veterinario y vemos que sigue creciendo, definitivamente hay que correr con él para el veterinario. Sí, primero no esperas. O sea, puede ser nada, puede ser una bolita de grasa. Pero con ese examen, el Fine Needle Asperger que le voy a aspirar, eso nos va a guiar la recomendación. Que no se preocupe o preocúpate y quítalo ahorita mismo. La mayoría de los casos son ya más grandes que los 3, 5 años. O sea, una bolita sí le puede parecer a un perito chiquito. Muchas veces nada más es una infección, una veruguita, algo que en la mayoría de los casos no son malignos. O sea, como un histiocytoma es un muy común tumor, pero es veneno. Y salen a la mayoría de los peros que tienen menos de 3 años. Excelente. Muchas gracias, doctor. Muy buena información. Muchas gracias a usted. Y bueno, amigos, no dejen de ir a nuestras redes sociales. El doctor Ernesto Pérez siempre les tiene un especial a nuestros televidentes. Solamente tienen que mencionar que lo vieron aquí. Y bueno, ya ahí se van a ahorrar un poco de dinerito. Y también no dejes de hacer tu afirmación positiva. Eso te mantiene viviendo esa vida de conexión. Poder vivir el momento feliz. Y bueno, no dejes de hacerla cada día, cada hora. Los quiero y los veo mañana. Bye, bye. Despierte con Soy fue presentado por Seguros Magnum. El nombre más poderoso en seguros.